Amigos, vamos a ir a un poquito del monte a ver cómo está de verde, a ver si hay pitayas y a rutear un rato en la ramflana, a ver si llega. A ver si jala esta madre, bro. ¡El llavazo! Ya sé, bro. Estamos aquí en la gasolinera. No, vamos a ir a grabar aquí a los lugares de aquí de Comondú. Ahora con la lluvia se puso verde, debe estar bonito el campo para allá. Vamos bien enfierrados, cuchillo, rifle, todo. A ver cómo nos va, a ver si nos encanta una cascabela, a ver si hay pitayas, eh. Vamos a rutear un rato en la trofona. Fíjense el volante. ¡No mames! ¡Voy ha hecho el volante! A ver de abajo. Amigos, está medio, el camino me lo atascó. Vamos a ver si pasamos, vamos a ver por arriba. ¿Está bien el camino o no? No, porque por acá están atascados. No, claro, claro. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡A la bestia! ¡Ay, güey! Aquí venimos, plebes, en la ruta. ¡Feliz! Está colmada aquí, eh. Lo he hecho, 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 lo he hecho. Por aquí, por acá. Debo ir por acá. Está colmada en la ruta, ploder. Ya, plebes, ya andamos aquí. Vamos a ver si encontramos pitaya, una Ranger Raptor. Pues vamos a checar ahorita, a ver qué onda, a ver si hay pitaya. Vamos a ver si hay pitaya. Este es un mezquite, miren. Fíjense, para acá, para Baja California Sur, como Hondú, los bosques son diferentes, miren. Porque todo esto es como un bosque desértico, pero miren lo verde que está. Miren, aquí hay intento de pitaya. Y digo intento porque todavía no están al 100. Estos montes los puedes disfrutar mucho por la cuestión de que hay mucho, mucha vegetación. Pero no hay animales así muy, muy feroces. Bueno, nomás la cascabel exactamente que te pica, pues ya. Adiós. Miren, plebes, ese es el estilo de vegetación que hay aquí. Estas hierbitas desconozco cómo se llaman. Estas del suelo. Este sí es un lomboy. Este es un árbol medicinal. Sirve mucho para las heridas. Incluso, esta se llama gobernadora. Esta sirve para los pies. El mal uso del lomboy es dañino. Puedo ver si les puede dar diarrea. Miren este árbol. Como se llenó como de una enredadera. También nos hemos topado con mala suerte, miren. No hay, o sea, sí hay, pero están verdes. Les falta mucho tiempo todavía. Pues en esta área no encontramos pitayas. Pero un chingo de mosquitos, sí. Vamos a ir más para acá. A ver qué onda es para allá. Están verdes, pues ya tiene como dos, tres semanas que llovió. Y es para que hubiera. Bueno, al menos esta parte no hay. Pues vamos a darles. ¿Qué? A ver, una tarantula. Es una tarantula. Esa vez. la grabo. Esa vez. Esa vez. Pero no está acá. Esa vez. Es una tarantula. Esa vez. Esa vez. Esa vez. Esa vez. miren plebe es una tarantula esta es una tarantula esta es una tarantula miren plebe miren plebe parai que aqui si hay tarantula pitaya aqui esta la primera ahorita tenemos por ti chiquita miren plebe aqui si hay pitaya miren esta esta ya abrio esta esta buena miren plebe ya abrio esta miren plebe miren plebe una pitaya roja esta se la estan comiendo hasta las moscas hey aqui esta una buena miren una perroski esta si esta buena esta grande y enterita amigos aqui si hay un chingo de pitaya ya hemos mirado como unas 3 o 4 grandes y como dos abiertas aqui va a estar bueno ve que bonito esta aqui el monte aqui te puede acostar pero cabaria su propia tumba por la cascabela asi que no puedes dormir asi no mas eso si lo que si hay un chingo de bobitos plebe machin salud salud amigos aqui le voy a enseñar como de pelar una pitaya a ver vamos a empezar con esta que esta abiertada abierta asi nomas le quitan miren esta bien facil ya cuando esta madura no hay tanto pedo tanto problema no mas retirar las espinas no es peligroso no ya cuando esta ahi le agarran con la mano o con las pinzas puede ser con la mano eh no piensen que porque asi no mas la envuelta ya ya no mas esta asi abierta miren ya no mas ya le quitan todas las espinas y ya no mas la abro a gusto miren a ver si con la cerveza no me da un puchigruzo o no ojo ey ó si la casca la puedes tirar no paga nada esta buena este es un poquito más verde zona como se sabe porque las espinas están maduras para quitarlas cuando están totalmente maduras las espinas las toquen y se pelan aquí estando aquí bueno aquí la puedes sostener, ahora ah bueno nada más no pistir las espinas en tu pasada porque estas si atraviesan plévese los tenis o así vamos a terminar comiendo jude pitaya yo creo porque no sale solo la chepitaya si saben por qué bueno para lo que no va bien a la gente de aquí de comundú les dicen cholleros y de algunas partes de aquí normalmente dicen que a todos pero mentira no a todos nomas abarca la paz comundú así les dicen cholleros por qué porque aquí se ve mucho las chollas pero ojo no piensen que esta es la cholla esta se llama pitaya es el que da las pitaya hoy o no ahorita les voy a ver cuál es la cholla por la cual nos representa aquí por eso nos llaman cholleros pero no amigo aquí está otra, bueno hay dos, la de abajo miren ya reventó y esta está en proceso está verde o sea ya se está madurando pues no está verde verde pero si te la comes vas a ver ácida y esta ya reventó miren, muchos huevos, miren y justo hay un hueco no sea de víboros o de qué sé miren pues aquí está otra madura, está abierta pero está madura, está entera vean la facilidad con la que le quitan las espinas ya cuando están bien maduras cuando están un poco esas zonas así verdes zonas se batalla mucho y esta sí va a estar buena porque está abierta pero está madura, miren el color más intenso igual está nomás la pela le quitan lo de la parte que está abierta, o sea lo que está más pasado, descompuesto una dulce y deliciosa pitaya es la que nos representa como comundeños, como gente de baja california sur, sin más ni menos hay hasta blancas, ácidas y más dulces amigos ya me llené la verdad, me he comido como unas tres, están demasiado grandes pero es la verdad, miren aquí está otra, es lo que les digo pues miren como esta esta ya se la comieron los pájaros, como se sabe, miren ya le di a un día de los pájaros esta hueca, pero esta demasiado madura, miren nomás la facilidad, cuando están demasiado maduras se le caen las espinas, así de fácil yo creo que ya amigos, parece que va a haber un bonito atardecer como si hay muchas pitaya plesa pero no, ya estuvo, ya no quiero ya me llené y no tenemos en que llevar, pero así sabemos, en una semana más ahora si van a estar todas completamente maduras ¿Qué es eso? ¿Cómo har? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sigue grabando, sigue grabando La llanta de atrás Ya ha sido tarde Vámonos ya Vámonos para la casa Vámonos las pitaditas y grabamos un ratito aquí, mira Y así nos despedimos de esta bonita aventura amigos, con este atardecer que pues, ya saben lo legal de Baja California Sur son sus bellos atardeceres sus bellos paisajes hasta la próxima un abrazo para todos y un placer grabar para ustedes